La Secretaria de Salud Distrital, Millerlandi Torres Agredo, hace el llamado a la comunidad caleña para que se cuiden de enfermedades respiratorias, pues sostiene que con el inicio de la nueva temporada de lluvias en Colombia, se han aumentado los casos de infecciones respiratorias. Bueno, en la ciudad de Cali han venido aumentando las infecciones respiratorias agudas, como mencionamos, menores de 18 años, una cifra de más de 27.000 casos, comparado con 13.000 casos que tuvimos en el mismo periodo en el año 2021. También hemos identificado un aumento en las infecciones respiratorias asociadas a COVID. Hoy la ciudad se encuentra en una positividad del 3.4%, cifra que se ha incrementado, pues la semana pasada había un estimado de 2.3%. Para afrontar esta situación que podría desencadenar en ocupación de camas UCI, el llamado es al autocuidado. Hay que resaltar, es importante mantener la vacunación, vacunar con las dosis de refuerzo y la cuarta dosis para los mayores de 50 años y también el uso del tapabocas en esta temporada de lluvia con alta infección respiratoria, utilizar el tapabocas a las personas de alto riesgo y las que tienen síntomas respiratorios. En Cali, hasta la fecha existe una notificación de 532 casos de COVID correspondientes a la última semana. Sin embargo, aunque el 71% de la escama UCI en los centros hospitalarios estén ocupadas, únicamente el 1% retribuye a casos confirmados o sospechosos de COVID-19.